Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Eso me agrada. ¿Sabes cuál es el problema? Es un demente. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que... no oye el tren hasta que... está a dos pasos de él. Contéstame una pregunta. Has bailado con el diablo por las noches. ¿Cómo? Siempre le pregunto eso a mis víctimas. Me gusta escuchar lo que dice. Jamás conversas con un demente. Todo hace suponer que fue el novio. ¿Dónde está ella? La pasé a su oficina. Es un músico pobre. No ha sido arrestado por drogas. También por ebriedad. Perfecto. Bienvenido a mi cerebro. Si no puede con esto no es mi problema. Salido de la clase baja con la mente. El pinche con rap en las venas. Directo del subterráneo. Un regalo del cagafalos. Para la banda que le vale verga. Puro pinche lado malo. Dos, dos, cuatro. Más que con mis mis hermanos. Rimarse en mis ojos. Cómo correrle a los marranos. Puro pinche rapinchano que viene salido desde la zona. Un rincón de mi colonia. Donde Dios nunca se adoma. Me sanan drogas perro. Así nací y hasta le hierro. Andando con arrieros. Aprendí a subir los cerros. Voy de punta. Cola recorriendo la república. La cola al ver como crece mi lírica. No hay interés monetario. Ni busco la papa. Ya sabe la gente. Visco pa' los mismos de siempre. Los que se juntan con parientes. Puro Jalisco como digo el gente. Me aprieto gacho. Me con y me dientes. Atente. Apreta los dientes. Hacíte el vergazo que te da los mentes.